Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos siempre en marketing, estamos amaneciendo muchachos con los efectos de la firma del proyecto sobre el tema del techo de la deuda en verdecito como lo pueden ver en pantalla, Dow Jones ganando 0.4, el S&P 500 0.4 las tecnológicas también 0.4, el petróleo alcanzando 71 dólares por barril y los bonos de 10 años 3.61, vamos a ver si esto es capaz de mantenerse durante todo el día, recordando que también tenemos datos económicos recibiendo el día de hoy datos de empleo, datos de salario también dependiendo de cómo salgan estos datos posiblemente se mueva el mercado y para ello pasamos a conocer el calendario que tenemos para hoy día que es el siguiente, a las 8 y media tenemos ingresos medios por hora 4.3 de 4.4 que se tiene, a las 8 y media ingresos medios por hora mensual 0.4, 0.5 recordando que la hora que estoy dando es hora de irse a los Estados Unidos a las 8 y media tenemos nóminas no agrícolas, datos de empleo, puestos de trabajo que se crearon para mayo 180.000, que quiere ver el mercado 180.000 o por debajo de 180.000 como se lo va a tomar el mercado el día de hoy, tasa de participación laboral 62.5% también tenemos tasa de desempleo que se espera que incremente 3.5 de 3.4, ok, son los datos importantes que tenemos el día de hoy, datos de empleo, si los datos de salario muestran que se incrementaron este dato por si solo puede tumbar el mercado, ok, datos de salario porque significa que si ganamos más tendríamos que gastar más o se está gastando más es lo que está sucediendo allá afuera, el gasto incontrolado que tenemos afuera ha hecho que la inflación está subiendo, ok, datos nóminas, ok, muchachos de empleo 180.000 queremos ver estimaciones, o sea 180.000 o por debajo de 180.000, ok, y si se disparan sobre las estimaciones veremos cómo se lo toma el mercado, ok, porque a veces el mercado se toma los datos negativos positivos, o sea las malas noticias se las toma positivas y las buenas noticias se las toma negativas, así estamos en el mercado muchachos, a ver qué sucede el día de hoy, estar atento a las 2.30 de la mañana que salen tanto los datos de empleo como los datos de ingresos medios por hora, cuánto estamos ganando, incrementaron esos salarios o no, dependiendo de esto se va a mover la reserva federal, ok, otra cosa que se va a mover con los datos de empleo va a ser el barómetro, ok, el que está midiendo qué movimiento, qué posible movimiento podría hacer la reserva federal en la reunión del 14, probabilidades de que la reserva federal suba a 0.25, 23.9% de que no haga nada, 76.1%, estos datos de empleo van a mover esto y van a mover el mercado, ok, esperemos que salga a nuestro favor y que tengamos otro viernes verde, puede hacer lo que hizo el mercado el día de ayer que comenzamos con los datos de empleo al sector privado tumbando al mercado y luego se recuperó al transcurso del día, posiblemente puede ocurrir nuevamente, hoy vamos a ver, ok, así que estar atento a las 8.30 de la mañana, pasamos a revisar muchachos noticias que tenemos hasta el momento, los rendimientos del tesoro se mantienen estable mientras el senado aprueba el proyecto de ley del techo de la deuda, los inversores esperan datos claves de empleo, 8.30 que no se te olvide y no solo datos de empleo, datos de salario también, el senado de los Estados Unidos aprueba el proyecto de ley del techo de la deuda evitando el primer incumplimiento de pago de los Estados Unidos, la votación estuvo 63 a 36 muchachos, ok, se necesitaban 60 votos, salieron 63, con esto pasa a las manos del presidente donde se firmará el día de hoy, ok, y con esto muchachos termina la novela sobre el tema del techo de la deuda, el juez en el caso de libertad de expresión de Disney se hace a un lado y critica a De Santis por comprar jueces, y se hace a un lado es porque un pariente que tiene el juez posee acciones de Disney, podría haber un conflicto de intereses ahí, ok, MongoDB sube más de un 20% horas después de haber presentado un fuerte primer trimestre, dice que está posicionado para ganar con aplicaciones de inteligencia artificial en este momento la tenemos muchachos subiendo un 25% alcanzando los 370 dólares, 370 de los 293 que subió el día de ayer, esta compañía nos ha dado muy buena ganancia, aquel que la tiene, espero que esté sacando ganancias, sacando algo de profit o sosteniendo para largo plazo, ok, si tu intención fue comprar esta compañía para largo plazo, tremenda, además Costco reporta una ligera caída en las ventas comparables de mayo, también algunos clientes de la cuenta de ahorro de Apple tienen problemas con los retiros según un informe, también tenemos que Rivian puede perder el puesto en el Nasdaq después de una venta masiva de 90% dice JP Morgan y esto puede hacer afectar la acción y muchísimo, ok, y muchísimo, así que hay que tener cuidado, espero que Rivian te ha dado la oportunidad de cogerla abajo y esos impulsos que ha hecho es para sacar ganancias, para sacar profit y no es para estar tan expuesto ahí, ok, ojo con esto muchachos, continuamos con esto, vamos a revisar las acciones gráficamente como le estoy yendo hasta el momento, ok, vamos allá, vamos a darle, en pantalla muchachos, csp 500, 4239 en este momento con una velita verde también, ok, recordemos que ya terminamos con un impulso fuerte con esa velita verde superando la vela roja que la está viendo acá, ok, esta vela, ok, penetrando este alto que hicimos ayer de los 4232 en movimiento puede continuar el día de hoy, si tenemos un día bonito, si los datos de empleo nos ayudan los 4234 o los 4285, 4292 aproximadamente, si todo sale bien, si los datos de empleo salen mal y el mercado se lo toma negativo, se puede perder todo lo que ganamos el día de ayer, ok, todo lo que ganamos el día de ayer se puede ir, porque el mercado va a asumir que la reserva federal va a ser una subida más de 0.25, meter presión también en la reserva federal, vamos a ver muchachos, pero tenemos el otro lado que puede contrastar un poco la caída, la firma del proyecto de ley sobre el tema del techo de la deuda, que es lo que está sintiendo efecto allá afuera y por eso tenemos los mercados en este momento subiendo por ejemplo el Dow Jones, es el Dow Jones y el SP500 y el Nasdaq 0.4%, como lo puede ver en parte 0.4, 0.3, 0.4, lo están viendo acá, 0.3 para el Dow Jones, 0.3 para el Nasdaq y 0.4 para el SP500 y esto se puede sostener así durante el día, agarrar un poquito más de fuerza cuando el mercado ya esté abriendo, podemos retroceder, ok, como ya lo hemos hecho varias veces, viniendo a buscar la 20 o tocando la 20, 100% rechazando la 20, tenemos un rechazo y también podríamos terminar en verde el día, hoy todo es posible en el mercado, nada está escrito en piedra, pero acá estamos dependiendo de datos macroeconómicos, ok, datos de empleo y datos de salario que pueden empujar el mercado y que continúe con este movimiento alcista que lleve y acercándonos cada vez más a esos 4.328, 4.300 puntos que están viendo la línea moradita allá arribita, es el target que tenemos nosotros para el SP500, ok, pero depende de los datos de empleo del día, hoy depende, el problema es que los datos pueden salir mal y el mercado se lo toma, ok, positivo o los datos pueden salir bien y el mercado se lo puede tomar negativo, es difícil saber cómo el mercado va a reaccionar a unos datos macroeconómicos, más con el impulso y el auge que también que tenemos ya fuera de inteligencia artificial que está moviendo los mercados también, esperemos que salga bien, esperemos que este movimiento continúe y nos acerquemos a esos 4.328, 4.300 puntos, movimiento de retroceso es venir a buscar la 20, y todo a la 20, cualquier retroceso a la 20 en el SP500 y el Nasdaq son movimientos para pegarle al mercado, ok, y el Dow Jones es a la 200 por debajo de la 200, ok, movimiento alcista muy marcado para el SP500, aquí tenemos el Nasdaq, 14.507, ok, movimiento de entrada a la 20, 20 o 50, movimiento de trading, este también acercándose al punto que puede venir a tocar el día de hoy, de esos 14.880, si tenemos un día bonito, va a ser a los 15.225 aproximadamente para el Nasdaq, retroceso a la 20 o 50 es movimiento para poderle pegar trading, ok, el Dow Jones tiene 3.220 en este momento, penetrando la 20, buscando la 50 el día de hoy, que puede hacer, pues venir a tocar esos 33.562 aproximadamente, o tener esa resistencia a las 50, a partir de 33.403, 4.000, perdón, 33.400 dólares, ok, ahí pegadito a las 50, todo a la 200, por debajo de la 200, son movimientos de trading para Dow Jones, ok, si los datos, ok, de empleo salen mal y el mercado se lo toma negativa, este va a ser el primer índice que va a caer, ok, Dow Jones con un poquito más de fuerza y perder todo lo que estamos ganando, igual que los demás índices, se puede perder todo lo que se ganó ayer, toda esa velita verdecita bonita que la estamos viendo en el SP500, que la hemos visto en el SP500 el día de ayer, esta velita que estás viendo acá, se puede perder, esténamos en resistencia, estamos en resistencia, penetramos la tendencia, necesitamos apoyar la tendencia para ir a buscar esos 4.300 puntos, los tres índices es tan interesante el movimiento que lleva más que todo el SP500 y el NASDAQ que sostiene con esa tendencia ejercita muy marcada, pero como repito, dependemos de datos de empleo que pueden mover el mercado, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo salga y también depende de cómo se lo tome el mercado, que es muy importante y muy difícil de saberlo, de predecir cómo se va a mover el mercado, ok, tenemos el VIT a partir de los 15.47, movimientos agistas, siendo un bajo más bajo del que ya vino a buscar el día de ayer, el dólar se sostiene ahí en los 103, retrocediendo un poco después de haberse aprobado el proyecto de ley, muchachos, otra cosa que subió, porque está subiendo son los bonos, el de 10 años, 361, el de 2 años, 435, revisamos oro también, cómo se ha movido, ok, el oro lo tenemos a partir de los 1980, moviendo ese dispositivo, si alguien dice ese movimiento a partir de las 110, acá sacamos ganancias, GLD lo tenemos a partir de los 183, a la 20 o las 50, toma ganancias, si existe este movimiento, nosotros nos sigue gustando a la 200, tenemos plata también a partir de los 23.92, plata y para sacar ganancias también, y petróleo, 71 dólares por barril, recuperándose también, muchachos, ok, y con esto se están recuperando las compañías de energía, y si alguien hizo algún movimiento en las compañías de energía, es momento para sacar ganancias, momento para sacar profit, ok, así que nos vamos a revisar el mercado muchachos, vamos a comenzar con Sentinel, que ayer no le fue bien en los earnings, las proyecciones no están siendo tan buenas, y estuvo cayendo con mucha fuerza en el Astermark, que la tenemos a los 13, muy buena zona para poder hacer algo en Sentinel, a los 13.1, no significa que sea una idea de inversión para ti en Sentinel, es un IPO, y los IPOs no sabemos cuándo van a tocar fondo, pero esta caída que tiene de 37% por las estimaciones que nos está dando, muchachos, muy buena zona, te estás fijando que las compañías que nos están entregando unas expectativas no favorables para los siguientes trimestres, están siendo castigadas con mucha fuerza, el mercado está sobre exagerando, o es la razón por la cual estas compañías deberían estar cayendo tan fuerte por unas proyecciones negativas, pero nos están dando oportunidades, nos están dando oportunidades, todas aquellas compañías que han perdido sus sueños o que nos han dado unas proyecciones negativas para los próximos trimestres o para el siguiente trimestre, muchachos, esto es zona para hacer algún movimiento, casi doble piso, ¿no? El doble piso lo tenemos a partir de los 12.74 para Sentinel, ahí está compañía de seguridad informática, a mí me gustan los 13.1, a los 13.03, ahí, recordemos que podemos operar en el premarque, ¿ok? ¿Qué puede caer más con el mercado ahora? Pues que venga a caer a los 12.54, que venga a caer más a los 11.89, recuerda que ya no tenemos que analizar, si perdemos el doble piso es izquierda limpia, izquierda limpia, muchachos, ahí lo tenemos, zona interesante, zona interesante para poder hacer algún movimiento, de rebote por lo menos, porque cuando las compañías caen con semejante fuerza, pronto viene un rebote, a veces no ocurre, lo que sigue es caer y caer más, pero los dobles pisos se están respetando, dobles pisos no les tengas miedo, son muy buenas zonas, ¿ok? Continuamos, y todo lo contrario en Mongo, muchachos, todo aquel que tiene esta compañía ahí casi tocando doble techo de los 390 que lo puede venir a buscar cuando el mercado ya abra, ¿eh? Inteligencia artificial, muchachos, también aquí en esta compañía, ¿eh? 293 si alguien agarró ese movimiento el día ayer y que se arriesgó sacar ganancias, si tú le pegaste en las zonas que te hemos mencionado, o la zona acá abajito, hay que sacar ganancias, bro, aquí no hay que dejarse quitar lo que el mercado ya le está dando, reduciendo posiciones por lo menos, no es que vas a sacar completamente la posición, sino que por lo menos reducir si estamos demasiado cargados, que la tu intención fue llevarla esto para largo plazo, pues llévalo para largo plazo, sostengamos, pero si algo sucede con la compañía, después viene a buscar esos 239, que también fue una zona interesante, la 200, 215, que viene a buscar la 296, 174, no te vayas a sentir mal después, porque como no estás queriendo sacar ganancias acá, arribita, vendiendo el reporte, porque a veces vendemos el reporte, porque no sabemos qué puede suceder con la misma compañía durante el día o con el mercado, y tú te imaginas que los datos de empleo salen mal y el mercado se va hacia abajo, y esto se va a mover por simpatía también, y va a tratar de recortar algo de lo que está ganando en el impulso de los earnings, hay que sacar ganancias cuando las compañías presentan muy buenos números, ok? ok, estas fueron las compañías muchachos que estuvieron presentando en ese el día de ayer, así que LULU también lo estuvo haciendo, LULULU que presentó números buenos también, proyecciones muy buenas, y también subiendo fuerte, eh? ayer la teníamos a partir de los 328, zona técnica, ahí en la 200 por debajo de los 200, si alguien la cogió y aprovechaste este movimiento y apostaste a estos service, pues excelente, ahora a partir de los 377, saca ganancias, saca profit, no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando, ahí para entrar tanto en Mongo como en LULULU, solo porque está en verdecito, no se hace porque eso sería estar entrando en FOMO y nosotros en FOMO no entramos, otro que presentó bien fue Brackon, ok muchachos, semiconductores ABG o símbolo para esta 736 de los 789 cerrando el día de ayer, esto ya está reflejando que esto sería venir, bueno muchachos, aquí se saca ganancias, no? a partir de los 918, movimiento 20 o 50 que se está buscando el día de hoy para operar esto, otra que presentó fue Charging Point y Charging Point no lo hizo bien, tampoco, retrocediendo un poco la tenemos al día de día, no suficiente como para poderle pegar a llegar a un movimiento más interesante, ok? porque la tenemos a partir de los 9.41 nos costaría por lo menos esos 823, 862 doble piso a los 790, 793 son las zonas interesantes para Charging Point, otra que presentó bien fue Five Below, ok? cerrando al 6.69 y la tenemos a partir de los 6.77, 6.66 un poquito sobre la 200, si te voy a dar la 20 el día de esos 186 hay que sacar algo, hay que sacar algo, la zona interesante para Five Below sigue estando a partir de los 142, 140, ok? ahí es la zona que tenemos muchachos, vamos a seguir revisando compañías muchachos, compañías que tenemos con oportunidad en este momento, una de ellas va a ser Alvance Aropar, la zona que tenemos interesante ahí donde está, ok? quien te sigue dando a muy buena zona también, ya tocando los 67 dólares en el premarque muchachos, si no tenemos nada, no es una recomendación de compra, yo no soy el profesor financiero de nadie ni pretendo serlo muchachos, pero 67, 66, 65 que puede tocar el día de hoy, zonas interesantes, zonas muy atractivas vamos a llamarle zona de interés si queremos hacer algo, haciendo con sabres estamos nosotros ahí, eh? haciendo con sabres muchachos, dólar general también, caídas fuertes que han tenido estas compañías, ok? caídas muy fuertes, caídas de cascadas, caídas que nos gusta a nosotros para posibles rebotes directos 19% cayendo el día de ayer, dólar general también que la tenemos en una zona interesante a partir de 260, 161 zonas para tomar decisiones, son dos compañías interesantes allá afuera, dólar general y también avanzar aropar, 160 la tienes, nuevamente tocando los 160, pueden ir a tocar los 159 otra vez, 157 el día hoy si caemos con un poquito más de fuerza, si los datos de empleo salen en contra de nosotros pues puede caer más, ok? y podríamos agarrarla o tomarla en una mejor zona, que puede caer muchísimo más de lo que ya cayó vamos a ver, porque ha caído muy fuerte, ok? un 19, casi un 20% de retroceso para dólar general el día de ayer seguimos ahí con retos muchachos, vamos a revisar también a Dollar Tree que son dos compañías interesantes, ok? si caemos en reacción lo hacen muy bien estas dos compañías, las tenemos a partir de los 129 cerrando el día de ayer que hace un 4% de corrección a los 129 que es una zona que tenemos ahí vigilada como zona de interés nosotros, no sé si te gusta a ti ahí o querés esperar los 124 que también te lo puede dar el día de hoy que la tenemos un poquito más abajo, 124, 125 como primer movimiento pero ya a partir de los 129 sea atractiva, si te da una mejor zona de los 124, 125 pues o a 120 si lo viene a tocar 118, zonas interesantes, zonas para tomar decisiones, ok? recordemos que nosotros operamos por zonas muchachos ok? target interesante, 129, 137, 131, zonas para tomar decisiones aún, zona brother los 131 lo estábamos esperando por mucho tiempo, ves la línea verde y algunas seguimos esperando 114, la penetró, te dio los 127 tú le agarraste 127, 128, estupendo para target, muy buena zona, buenísima zona para target tenemos ahí TNT en los 15 también ya está dentro para TNT, ok? ya le pegaste acá a partir de los 15, 10, 15, 20 aún ahí donde está, vemos oportunidad, Square también ya está dentro a partir de los 55, le tenemos a los 61, 62 en este momento pegadito a los 50, si tú quieres sacamos algo de ahí, tenemos a SoFi a partir de los 682 porque esto sigue subiendo, porque se va a beneficiar, ok? con el proyecto de ley firmado por el Senado el día de ayer del techo de la deuda porque acá ya los estudiantes, que recuerda que se les había puesto pausa a los préstamos estudiantiles hoy se van a empezar a pagar ya, por eso está levantando SoFi y se va a beneficiar tenemos a Virgin Galactic a partir de los 35, si Virgin Galactic te gusta, la zona era a partir de los 335 ahí donde está para sacar ya algo de ganancia, si viene a tocar la 20, 110, tomar profit, ok? tomar ganancia Disney, Disney sigue en zona para acumular, ok? a los 88, 87, 86, todas estas son zonas para acumular aquí se toman decisiones, aquí se toman decisiones, el problema es que a veces cuesta tomar las decisiones pero estás invirtiendo en compañía muy buena, tenemos a Ixi, esos 80, lo mencionamos el día de ayer que no se veía nada mal, antiguamente lo mencionamos, que hay que vigilar esos 80 estamos por encima de Super Value, que son los 71, son movimientos trading hasta la 20 para tomar algo de ganancia, algo de proje, que se pueden hacer, sí, ok? porque esto puede seguir retrocediendo, impulso para seguir retrocediendo, 20 para seguir retrocediendo dependiendo de cómo estemos allá afuera podríamos estar también a las puertas de un impulso fuerte en el mercado y el bull market puede seguir, ok? y alcanzar esos 4.300, superar los 4.300 en el SP500 nadie lo sabe cómo se va a mover el mercado pero si tenemos noticias positivas ya de hoy que terminando esta la novela del techo de la deuda el mercado puede seguir subiendo, ok? pero también que no se te extrañe un retroceso, porque esperamos un retroceso algo de fuerte en el mercado ok? así que estar atento, porque el problema con los bancos aún no ha terminado que no se nos olvide, y otros problemitas que tenemos allá afuera nosotros porque estamos viendo todo verde significa que ya se acabó el problema, ok? comenzamos muchachos, Rivian también, ok? con vehículos eléctricos cuidado que puede ser que salida del Nasdaq que es la noticia que estábamos dando, 14.58, 14.77, subiendo más ni le afecta la noticia, Rivian, movimiento que tú agarraste a partir de los 11 a partir de los 15, saca ganancias, saca proje para no estar tan expuesto, ok? otra que está cayendo y hay que tener cuidado es Lucy que no se nos vaya a olvidar, ok? Lucy, por favor muchachos, cuidado, calculación no vayamos a poner más de lo que no estamos dispuestos a perder allá agarraste a luces a partir de los 6.50 un poquito más abajo de los 6.50 6.28 a la 20, se lo voy a tocar 7.42, 7.40, hay que tomar ganancias hay que tomar profit y no hay que dejarse quitar lo que el mercado ya nos está dando compadre, aquí estamos hablando de L3 Harry, les hemos mencionado que está en una zona interesante movimiento bajista, tendencia bajista sonita 172 se acercó a los 172 que nos gusta a nosotros no sé si alguien la agarró a partir de los 173 20 o 50 para tomar algo de ganancias algo de propio, ok? SAWE la tenemos a los 29, 28 yo veo oportunidades y estamos pensando a largo plazo tenemos una tendencia bajista también muy marcada que puede venir a tocar los 125 acercarse a los 125, 126 20, 50, 110, 200 para tomar ganancias paciencia si vamos a tener LIF moviéndose ahí positivo el día de ayer 3% pegadito a la 50 ahí es una frontera ya una zona si queremos sacar ganancias a partir de los 7,855 si le agarraste 8 dólares sacamos algo o esperamos la 110 eso es 10,57 o la 200 ¿cuál es tu intención de comprar a LIF? ¿dónde tú tienes la tomada de ganancias? porque tú sabes y debes de conocer por cuánto entras por qué entras a una compañía y dónde vas a salir que es muy importante porque a veces nos cuesta tomar la decisión dónde tomar ganancias dónde salir ¿ok? también vamos a revisar Domino's Pizza que ha estado muy interesante a mí me encanta Domino's Pizza muchachos porque le ha sacado muy buena plata también en el pasado y hoy nos dio también muy buenas oportunidades estos últimos días ¿ok? ayer cerrando a partir de los 296 291 290 esos 287 286 muy buena zona 300 dólares también sigue siendo una zona interesante 20,50 110 o 200 para tomar algo de ganancia algo de profit estamos muy por debajo de esos 416 que es super value zona interesante bajista movimiento tendencia bajista sí es un bajo más bajo claro que esto es bajista si te damos una línea ¿ok? si trazamos esta línea acá esto cada vez estamos haciendo altos cada vez más bajos y los bajos también cada vez más bajos esto es una tendencia bajista así que hay que ir con cuidado hay que ir con gestión de riesgo en todo momento sin acelerarte por favor sin acelerarte ¿ok? también Nikes que te la hemos traído que es una compañía interesante Nikes te ha traído en esta zona a partir de los 276 179 acá arribita a partir de los 210 nosotros sacamos algo de ganancia otra que nos gusta es Checkpoint también una compañía interesante 124 la zona que estamos esperando esta es por lo menos a los 111 107 108 nos lo ha dado el movimiento ¿ok? Capital One después de que compró nuestro tío Warren Buffett no ha dejado más de subir muchachos 107 la tenemos esto se agarró acá bajito a los 83 84 90 dólares y la tenemos ahí sacamos algo de ganancia algo de profit ¿ok? continuamos Ultra o Ultra Viewer ¿ok? llámane como tú quieras esto 413 cerrando el día de 403 zona para hacer algún movimiento se ve interesante ¿no? pero por lo menos un rebote a los 436 sonitas que estamos esperando los 3 74 335 o los 336 son las buenas que estamos esperando ya que estamos ahí también revisamos a él que él también nos está dando buenas oportunidades como primer movimiento si a ti te gusta la compañía 182 cerrando el día y haciendo un bajo más bajo suena interesante pero siempre como repito cuidado por favor AVI también ¿ok? ya me voy a revisar AVI como la tenemos laboratorio biotecnología que te paga un buen dividendo ok 130 131 puede ser una zona interesante y ese tendrá a partir los 132 ok 131 130 son las zonas que estamos buscando como primer movimiento como primer movimiento espero que la hayas agarrado porque esa zona la tenemos marcada desde ya muy buen rato 130 131 porque tuvo punto un dólar o centavos ok no es nada ahí podemos tomar una decisión que puede seguir retrocediendo si puede seguir retrocediendo que no se te olvide ok que no se te olvide muchachos seguimos vamos a revisar otra que ha estado interesante Nike Nike interesante se acercó a la zona de nosotros que tenemos a partir de los 102 se acercó ok tenemos ayer cerrando a partir de los 103 no sé si la va a venir a tocar el día de hoy esos 102 106 ya para para Nike muchachos espero que la haya escogido la zonita de los 102 casi la tocó no hay ninguna diferencia ya le pegaste los 103 104 acá cruza la línea que va a ocurrir a partir de los 102 si queremos sacamos algo de gracia ok otro movimiento que vamos a hacer si le diste a partir de los 102 o los 105 104 va a ser a partir de los 85 va a ser a partir de los 94 si tú quieres incrementar posiciones ok para Nike Adidas como lo está haciendo 157 para Adidas Adidas me gustaría la 200 por lo menos eso 139 140 para Adidas Starboard también nos dio muy buen movimiento pegada a la 200 gráfico diario espero que si te guste pues la tengamos 97.52 ahí la tienes penetró la 200 son las técnicas ok que te pueden ir a buscar los 91 si te lo pueden ir a buscar los 90 también así que vamos a ir con cuidado movimiento interesante no es el mejor movimiento para mí a pesar de que estemos a la 200 ok porque el mejor movimiento para mí esto es a los 80 o por debajo de los 80 para Starboard ok tenemos RNG muchachos esto se le pegó a los 26 hora de sacar ganancia ahí a partir de la 200 a los 35.50 ahí hay que tomar ganancia es tiempo para tomar ganancia no es tiempo para quitar lo que el mercado ya está se le met se le met a partir de los 55 ok 56 podemos hacer algo podemos hacer algo pero si tú quieres ser un poquito más conservador entonces lo esperamos los 48 lo podríamos esperar en doble piso a partir de los 41 o los 40 ok revuelta la 200 o la 20 aquí para tomar algo de ganancia algo de profit ok seguimos vamos a revisar también donde se encuentra Signa muchachos que Signa nos ha dado muy buena zona últimamente Signa fue esta zonita a partir de los 140 241 a las 50 sacamos algo porque esto a las 50 penetrando a las 50 para seguir retrocediendo si seguimos con la tendencia que tenemos en el mercado CBS 68 ya le pedí a tener 67 CBS 66 para CBS muchachos pegadito a la 20 la 20 la ha respetado muy bien pero esta va para mediano o largo plazo lo mismo para Gold Green Gold Green tiene también oportunidad ahí ok tenemos a Sing ok Singla tenemos a partir de los 13 con 23 te gusta esto o quieres esperar que venga a tocar los 11 90 doble piso para Sing ok Macy's Macy's también nos dio oportunidad ayer le estaban elevando la calificación a Macy's muchachos que dicen que están en muy buena zona para comprar nosotros estábamos viendo la zona hace tiempo ya en la zona para comprar ok recuerda que tú no operas con opiniones de otros tampoco si a ti te gustan los 13 de 35 si tú le pegaste el día ayer en el retroceso que tuvo porque tocó los 11 muchachos le pegaste los 12 a la 20 o 50 para tomar ganancias para tomar algo de propio ok revisamos las grandes ya para irnos despidiendo muchachos Google donde la tenemos a partir de 124 125 estado Google últimamente ahí no se hace nada lo que estamos buscando son zonas de 3D a la 20 a la 20 movimiento 119 por lo menos lo mismo para Amazon 122 al menos que tú las quieras para largo plazo y veas oportunidad ahí aún tanto en Google como en Amazon 123 ok 20 me gustaría amigo el cruce de líneas móviles que te ocurre el cruce de oro ok Apple 181 no se hace nada brother la 20 las grandes nos están dejando brother tenemos a Tesla a partir de los 207 nada está tinto ya al menos tuve oportunidad los 210 para Tesla meta nada 273 20 248 247 Microsoft 332 nada ok nada para Microsoft muchachos 333 buscando nuevos solta high buscando nuevos solta high brother esto lo pueden hacer los índices también ven Carlos solta high tenemos envidia muchachos tocando los 400 dólares ya nuevamente 403 envidia no deja de subir pauta plana ahí que estaba haciendo envidia la parte baja por lo menos por ser 3 a partir de los 366 o la 20 3 32 acá el precio está esperando a la 20 si tú te fijas el precio mira la 20 a qué nivel está tocando día ya se acerca casi a partir de los 346 la 20 va a buscar el precio en el precio a la 20 por lo que se está viendo en este momento tenemos amd 121 119 cerrando el día ayer estamos esperando 108 o las 50 tsm 98 aquí podríamos haber hecho algo si tú quisiste ahí en los 98 y 143 espero que lo venga a tocar tenemos la parte del gap también que lo puede rellenar a partir de los 97 o a la 20 rellenando el gap ok que es la zona interesante para nosotros a partir los 93 asml 726 730 en este momento no se hace nada inter ya está adentro a partir de 27 cual con también estamos adentro a partir de 101 104 esperamos un retroceso muchachos para que no oportunidades porque esto se está escapando esto se nos está yendo marco tener 169 esto se nos está yendo también ok no nos quieren dar por lo menos zonas técnicas pegados a las líneas móviles texas instrument 135 160 la cogiste tenemos a smtc también ya los 22 ya lo agarramos a los 18 airbnb la cogiste es hacer muy poco los 104 antía la cuesta los 104 a los 112 si queremos ya sacamos ganas y lo estás utilizando para trading adobe 426 431 en el premark muchachos esta se viene a acercar a la zona de los 448 va a querer venir a super value esta va a tocar super value los 450 si seguimos así crm que presentó números buenos pero el gasto está incrementando se dio un movimiento a la 20 para un posible rebote sacar ganancia a partir de 224 también tenemos a netflix 403 ahí no se hace nada también tenemos déjame revisar gorgen zona interesante banco américa zona interesante tenemos las chinas también que ya nos dieron muy buena zona a los 80 baba por ejemplo 80 le tenemos los 85 espero que la hayas agarrado en lo mismo nio zonas interesantes muchachos aquí podemos hacer plata como siempre lo digo cuando estamos hablando de la compañía china el problema es que no hay que acelerarnos y meter toda nuestra plata hay 7 87 para nio ya pegadito a la 20 si queremos sacamos algo tenemos a baidu a los 130 hoy debe estar superando a 50 a partir de 133 ya la 118 116 a pd se acogió a los 60 pues ahí que siga sacando ganancia y te viene a dar la 273 la tenemos a los 71 justo la estamos esperando más abajo a partir de 34 pero si alguien operó el movimiento de los 36 a la y a la 20 saca ganancia a partir de los 39 porque ha respetado muy bien la 20 así que hay que tomar ganancia que le auto ya estamos adentro también a partir de los 13 llegamos a al auto los 30 sacamos ganancia b df también la tenemos a partir de 29 pedido de 50 ahí le llamo jd ya le pegaste a partir 32 31 si viene a tocar la 50 pues sacamos ganancia muchachos a partir de los 36 si tú lo quieres ok vamos a revisar también donde tenemos a blackrock 668 no hacemos nada tenemos a csl a partir de los 11 85 tampoco hacemos nada por lo menos es a la 20 al menos que tú te quieras arriesgar ahí para largo plazo por si está bien a tocar los 15 dólares para que se puede se puede con confianza con gestión de riesgo sin miedo sabiendo que estás invirtiendo en una compañía que te deuda hasta la corona y si no te va a nada si esto viene a caer a los 8 7 dólares pues adelante adelante tenemos con base también a partir de los 63 ayer te dio una zona interesante los 66 puede venir a tocar los 72 dólares ok con asista la 20 o 50 son movimientos train ahí la tienes 20 los 19 10 zona técnica podría ser esto ok o esperar las 50 ahí lo tenemos muchachos la vamos dejando hasta acá que diosito me lo bendiga cada uno de ustedes ya sabemos btc la zona que estamos buscando porque btc no está haciendo nada muchachos movimientos son a la 20 ok gráfico semanal estamos operando o el gráfico diario es la 110 la 200 que sería muy buena zona gráfico semanal es a la 200 o la 20 zona que también estamos buscando ok nos despedimos dejando los índices en verde por el momento que no se te olvide que tenemos datos de empleo a partir de las 8 y media que pueden cambiar todo el panorama que estás viendo en verde en este momento si salen por encima las estimaciones el mercado se puede dar la vuelta podríamos tener siguiendo más oportunidades allá afuera ok si el mercado se lo toma positivo a pesar de que salgan los datos negativos puedes sacar ganancias sacar profit ok porque el mercado puede asimilar la noticia la siguiente semana y podríamos amanecer lunes en rojo ok vamos a ver estamos especulando un poco porque nadie sabe a dónde se va a mover el mercado lo que sabemos es que lo tenemos en verde con el down con jones ganando 0.5 el s&p 500 0.5 el nasda 0.4 muy bien el movimiento continuando con ese movimiento alcista muchachos continuando con ese movimiento alcista cuídate mucho fuerte abrazo feliz fin de semana pasenla bien cuídense mucho cuídense su familia que es lo más importante agradecer de corazón muchachos hasta la próxima